Yo canto para que se abría mamá, yo canto para que el cielo sea azul Yo canto para que no me guste en el mar, yo canto para los que no quieren más Yo canto para que respetan amor, yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para que respetan amor, yo canto para que respetan amor Yo canto para que respetan amor, yo canto para que respetan amor Yo canto para que respetan amor, yo canto para que respetan amor Yo canto para que respetan amor, yo canto para que respetan amor Yo canto para que respetan amor, yo canto para que respetan amor y aquellos que asusten el dolor que canten por el sol que no cantarán porque amamos todos su voz No pasa falta el saber del patrín y la pata no apaga en el sol No pasa falta el sol que te escribí y yo puedo escribir besos de amor yo canto para que se escuche mi voz y yo para ver si les hago pensar yo canto porque quiero un mundo feliz y yo para siempre me quiero escuchar que canten los niños que hacen la paz y ahora mandan escuchar que unan sus voces y lleguen al sol y que ellos es para la verdad que canten los niños que vienen